Vladimir Putin cuida la puesta en escena hoy ha comparecido ante un mapa de Rusia que incluía la península de Crimea sobre su anexión ha insistido en que ha defendido la soberanía rusa y en el este de Ucrania se ha ofrecido como mediador una vez más Putin ha argumentado que tras la guerra fría Rusia no es agresor sino víctima, sobre todo de los Estados Unidos nosotros, ha dicho, solo tenemos dos bases fuera ¿Somos nosotros quienes llevamos tropas hacia las fronteras de los Estados Unidos? ¿Quién avanza la OTAN hacia nosotros? se ha preguntado Putin El presidente ruso goza de un amplio apoyo popular, el 80% en los últimos 20 años se ha beneficiado de los altos precios del petróleo ahora caen, arrastran a la economía y tal vez con ella ese respaldo de ahí tal vez la autocrítica La crisis actual se debe a factores externos pero también ha admitido Putin a que no hemos hecho lo que nos propusimos hace 20 años diversificar la economía excesivamente dependiente de la exportación de gas y petróleo